señoras y señores estamos con el mero culebrero estamos desde la propiedad culebrero a estamos desde el sancudero cuatro manzanas de mil patina el culebro acá para los que dicen que el culebra no trabaja no sabe qué dijo el tipo no tenía mil para que era que me metí a robar el otro no ve culebrero que se siente besar manplora era puro show o era de verdad como era de dos que tan cierto que lo iba a dejar ahora hacerle porro para ver pesada de cule con y como te diste cuenta que era hombre le tocaste la majacuata y que diste poco lebrero el se le paró cuando te estaba besando y que no crea que es que si lo ves o bastante y que fue pero que te confundiste entonces hasta después te diste cuenta que era yo pensé que era mujer que era trans cuando le metiste la lengua es que dije que culebrero le quería besar abajo y el se puso acá arriba y para que culebrero le hiciera un lambetazo y que fue que estaba medio ebrio no pero mire yo que me salía a rever la cosa con ese maldito te iba a pisar culebrero y el otro el otro jodido que andaban dos más dos andaban que tan cierto es que se viene otro show de lo mismo pero está red y usted está listo siempre vas a besar pero lo que tienes que hacer es no tomar mucho porque si te pones a pie se va a dar la punta del zapatero a que nadie se ha muerto de mirar lo ellos pero ellos pisan también lo cual que se deja le meten la verga no hombre no esta perra entonces tienes que cuidarte culebrero este culebrero es coja serio culebrero fue buena party la que armaron a qué hora terminaron culebrero pero se volaron un montón de cerveza para cuántas cajas 12 cajas es que fue fiesta de miedo no hombre pero malvados son perros para beber mire que solo destapaban uno y al otro o sea que estaban los tres ahí estaban los dos y ahí posee la bolsa maldito yo me puse a ver que ellos nada loco no será que ojo dios te hicieron trampo te echaron algo en la bebida yo creo que me hicieron la vuelta te dieron la vuelta yo creo que me hicieron la vuelta con las cervezas ahí algo me le echaron porque es muy rápido porque vos estás quebrando envase estaba ahí culebrero culebrero no se pega la escopeta del lomo papá tiene enemigos a morir culebrero corta un pelo en el aire culebrero culebrero pero culebrero cómo fue por qué lo besaste vos culebrero no es que hubo una equivocación grande cómo fue explicarnos eso la maja anda bien pintada compa y todo bien sexy yo pensé que era chavala de verdad una niña pensé que era una niña y colocha y aquí está mi tirada aquí se voy a acaparar iba a lograr yo una buena cogida él se dejó besar esa es la alegre vos pues si la maja la agarraba así abrazada lo que se dejaba mamar y todo pero era que se estaba manjando por mientras me sembraba a mí no era vos que se te estaba parando sino que era él culebrero yo creo que a él se le paró primero que a vos si hombre cuando yo se lo toqué loco le dijiste así de gruesa la verga no hombre que dijiste culebrero a la mordida que dijiste en ese momento culebrero te saque el calcetín no hombre pero usted lo besó porque pensó que era una mujer o alguien le dijo que lo besara como fue no yo pensé que era una muchacha ya cuando le toqué la verga miré que era un hombre y la otra también compa era hombre compa pero el otro es más mayor más mayor y más feo señoras y señores cosa seria lo que está pasando con culebrero el rey de las manploras le dijeron ahora culebrero cosa seria es cosa seria pero le fue bien el show estuvo bueno ganaron todo pero usted quedó con el manplora o no es que va a dormir con él pero pero usted vino solo porque ahora se le no se quería venir con usted se la trajo siempre entonces a Araceli estaba maleada si es Araceli ahí estaba cuando yo me estaba besando a los maricones no hombre que ella también se confundió o que pasaría ahí te ve no hombre que se confundió todo el mundo no ves que como se miraban puras mujeres no hombre yo me la tragué que eran mujeres culebrero pero a usted le falta barrio porque ha jodido uno con verlo escucharle la voz sabe que no me dije que esa magia yo pensé que era mujer porque hablaba pura mujer aquí está la vuelta mía me salió al revés con esta niñita dijo usted a mí me iba a sonrar más bien hermano y más que se ve niña va si hombre como de 14 años 15 años si no miró la faldita que andaba este hombre quiere ir este hombre quiere ir no no yo no culebrero es coja seria no pero cualquiera se puede equivocar es que este hombre lo que pasó que se pasó de trago si pero en los carnavales también se confunde la gente se pasaste de trago se pasaste de trago es que este hombre andaba bien tocadito para mí que se pasó de trago y más bien ellos le iban a sembrar a él yo no he podido ver en ese video pero lo voy a chequear ahí a ver que onda no ahí está ahí voy a echar de ver si ese fue que se confundió o me confundí ya era que ya era que quería ahí algo no hombre no hay cualquier hombre calle con otro hombre culebrero ahora cuéntanos cuéntanos que le dijo su mujer después de ese show qué le dijo qué le dijo me dijo que me la trajera para mujer para acá para la casa que ella se iba a ir a la verga no hombre no hombre le digo este es para hacer yo le voy a que aguantar el verga yo le voy a gastar no pero ese show está malo porque a usted no le gustaría que hiciera ese show con unos hombres no hombre le agarro machete bueno imagínese culebrero si usted tiene que entender que ella tiene razón de enojar y por ahora frente de ella usted besando a Maplora y lo peor que no era una mujer era Maplora si hombre es que pero ella estaba enojada porque tenía miedo de que aquí o lo fueran arruinada culebrero si eso era culebrero pero es primera vez que usted hace eso culebrero no lo vuelve a hacer el sábado viene otra parida que haya billetes más grandes porque ella por así por un poquito el piso no me da no ve que ni la moto podía arreglar no me quiere pasar la moto tan malo los anillos se me fundieron tira uno mazón que parece chimenea salir a la calle no hombre para matar mozancudos hay que cambiarle eso mil lempiras pero los anillos no son tan caros la mano de obra es que es cara culebrero la mano de obra es cara los anillos valen 140 pero la mano de obra es carísima y usted no se cree capaz usted de cambiarlo no no puedo no tengo herramientas para eso no es que papá anillos van en mes si hay que dejar bien no pues el culebrero nos permitió que le hiciéramos esta grabación que no cualquier persona ya se deja grabar y estamos desde la milpa del señor culebrero señoras y señores pedazo de milpa tiene culebrero acá miren de todos de todos lados tiene en el